Ahí está el tema sin saber de ti, de Javier Sales, es el tema promocional que ya está iniciando el recorrido por el estado de Zulia. De aquí para toda Venezuela y el mundo este tema, ¿verdad Javier? Amén, sí. Importante comenzar en tu tierra la promoción, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que parte del sello discográfico, que es un sello discográfico norteamericano, Furiceo de Music, me hizo la complacencia para comenzar por Maracaibo y la costorita del lago donde vamos a estar el viernes también. ¿Tú solicitaste al sello comenzar por el estado de Zulia? Sí, y afortunadamente... ¿Cuál fue el argumento que usaste para convencerlo? Es mi tierra, mi tierra definitivamente. Quiero entregarles a mi tierra todo el trabajo que me ha costado años de carrera y, bueno, mi primera entrega siempre para mi Zulia, para mi Maracaibo, que me ha respaldado tanto, que muchas emisoras me han respaldado tanto, que muchos operadores, directores de radio, locutores, tantos equipos de trabajo que han sido amigos durante muchísimos años. Ahora quiero, y todas las fans que se han unido a mi trabajo, para ellos, pues, mi primera entrega. Sí, qué bueno. Vamos a hacer algo, Javier. Yo sé que el tema que tú estás promocionando es sin saber de ti, pero quiero que cantes un pedacito. Que tú hagas una mezcla como que... Una mezcla entre los dos. Tú acapella, cero música, cero pista. Claro, claro. Tú de fondo, y tú arrancas con... Y es que te amo, y después prácticas, insertas y me haces... Claro, claro. Vamos a hacerlo. Ey, esto es exclusivo, esto no lo ha hecho Javier en ninguna otra radio, porque siempre cantas el tema profesional. Aquí va a ser un popurrí de esos dos temas, porque yo se los estoy solicitando. Acapella. Fanático también, ¿verdad? Claro. Es que te amo. Y es que te amo, loca, locamente, en serio te lo digo. Y es que te amo, y quiero compartir esta vida contigo. Y es que te amo, y no puedo evitar, amar de esta manera. Sería poco, la vida entera. Hoy quiero descubrir lo que tu piel esconde. Hoy te voy a encontrar, aunque no sé bien dónde. Voy a hacerte olvidar hasta tu propio nombre. Solo sin saber de ti, y tú sin saber de mí. Ahí está. Ahí está. Y quiero que la gente sepa también. Javier, quiero que la gente sepa que tú tienes... ¿Cuándo comenzaste la gira en Zulu? Hoy, esta mañana. Esta mañana tú estás cantando esa canción. Y dan, y dan, y dan, y dan, y te apretas el botón, tú, y canta. Para que la gente sepa que no es fácil. cuando un artista sale de promoción cantar en todos los programas donde le piden canta un pedacito y si hay una fan el artista complace a su fanático si por favor no le piden eso al potro vaya de coño y a Nelson Solari cuando sale con los boleros de Nelson cantando los boleros de Nelson se le hizo la boca de Guadalima yo no se que le pasa bueno vamos por los saludos Javier, tenemos varios saludos por acá pendientes sin tomar, sin sacar cuenta de todo lo que tengo aquí en el teléfono, me van a matar bueno para saludar al doctor Pompeyo Cerna que está por allá atrás, doctor ya, ya nos dio entró a la cabina, nos saludó estoy en deuda con él con mucha gente bueno, después le he hecho también al señor Alberto Núñez que es otra persona de radio conocida pues en este medio, verdad de explosiva es el señor explosiva y bueno, nos acompaña también anda con Javier y con todo el equipo que está promocionando este tema la señora Minerva Solar de mi madre que también nos acompaña la tarde de hoy bueno, está llena pues la cabina de Sabor 106 Joana Navarro que también está contigo parte de tu equipo de promoción la placa Urra de la Isla creo que se suicidó porque se tiró al sol se tiró al sol yo digo que aquí en Maracaibo uno sale como una lechuga fresco en la mañana que ya rayita no tiene para donde derretirse y ella se derretió total salí como una lechuga y llegué como un churro Dios es de mamón bueno, también aquí ah, bueno saludar a mi amigo Alexander Morío Soto Morío por papá Soto por mamá que nos está escuchando está a través de www.sabor106.com Javier, vamos a despedir esta entrevista con tus palabras pues, que le quiero decir a la audiencia de Sabor 106 hay mucha gente escuchando el programa mucha gente me está siguiendo por la cámara ya quiero que sepan que Javier ha intentado robarme el show en cuanto a la maraca le pidieron que bailara y eso se desarmó ahí claro, claro es que te voy a complacer a la gente por supuesto no, mi palabra de agradecimiento a todo el equipo de Sabor 106.5 súper agradecidos desde la señora que gentilmente me acaba de traer un cafecito está muy bueno este todo el equipo de trabajo de operadores de locutores de productores musicales Dayanet González también está aquí un beso para ti que siempre es tremenda profesional este y quiero agradecerles a ustedes que nos están escuchando que nos están viendo a través de la web dejarles mi abrazo musical dejarles mi propuesta musical de este humilde Zuliano para hasta llegar al límite donde Dios nos lo permite así que ahí está mi música ahí está la música de Javier González de Javier Sales que muy bien Javier González repetí eso repetí eso vos también soy González yo soy González ah verdad que sí, sí verdad yo soy González es el artístico seguí, seguí Javier González de la retreta de devoción este el de la cédula y bueno les quiero abrazar a todos muchas gracias y un abrazo bueno vamos a despedir el programa hey Javier dame otra vez a redes sociales dame otra vez a redes sociales twitter el twitter es arroba javier guión bajo sales arroba javier guión bajo sales facebook estamos a través de Javier Sales página oficial www.javier sales punto com esos son los métodos de comunicación para que estén interactuando con todos nosotros y tratamos de responder siempre ya tenemos un poquito de seguidores y bueno los que podemos responderles respondemos con mucho respeto y mucho cariño porque ellos son también una plataforma importante para que nosotros sigamos multiplicando la música claro mira aquí escribieron en la página web el club fan de Javier Sales que dice besitos para esto se escuchar esto es textual ok lo están diciendo la muchacha que lo diga de Jané por favor de Jané decimos esto porque de verdad besitos besitos para nuestro bellísimo Javier Sales te amamos un besito para todos ya ves que se escucha mejor que lo diga en Jané si si si